Posiblemente Moyano era tan joven, tan niño, que no se acuerda bien, no entendió nada. Los niños a veces no entienden. Fíjate que el Nunca Más, la CONADEP, fue algo realmente único en la historia de la justicia. ¿Por qué? Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? El Tribunal de Nuremberg estaba compuesto por los vencedores, distintos países vencedores. Después, los tribunales internacionales como Kosovo, por ejemplo, también tienen participación de distintos países. En cambio, el juicio a los comandantes y a los militares en general aquí, que dio motivo al Nunca Más, fue con jueces argentinos, con testigos argentinos, además en tierra argentina, con lo que todavía en aquel momento significaba muchas amenazas. Y vos que trabajaste tanto en aquella época, ¿qué pensás cuando ella dice necesitamos que haya una CONADEP de los periodistas? Pero por eso te digo, quienes dicen eso, primero no entendieron nada, pero posiblemente seamos misericordiosos, porque eran tan niños que no entendieron lo que significaba y la importancia que tenían, ¿cierto? Un documental, un testimonio como fue el Nunca Más, al prólogo de Ernesto Sábato incluso, le agregaron otro prólogo en los últimos años, que es una cosa culturalmente inaceptable. Es decir, si no te gusta un libro, escribí vosotros, pero no escribas encima. En fin, realmente fue... Yo creo que Alfonsín ahí tuvo realmente la sensación de que el país tenía que madurar, ¿cierto? Y que la democracia exigía que se juzgara, pero que se juzgara con todas las reglas de la justicia verdadera en la mano, no la justicia arbitraria.